Hola mi gente, bueno, llegamos ahorita al barrio Ricardo Balcazar Vamos a entregar una bicicleta Ganadores del pasado 31 de octubre ¡Ay, ay, ay! Acá es la casa ¡¿Qué me mereces? ¡¿Qué me mereces?! ¡Muy bien, bien, bien! ¡Me escucho mucho! ¡Subile, subile! ¡Gracias, gracias, gracias, gracias! ¡Gracias, la puede monte! ¡Ponte a ver! Y que sí me ha agradecido con Radio 1 Que Radio 1 sí cumple lo que promete Y que sigamos siendo fiel oyentes de Radio 1 ¿Por acá está? ¡Qué me mereces, no, parcero! Gracias Original Radio 1, la de 1 es la mejor La mejor música, la mejor emisora en todos los premios Bendiciones, muchas gracias Porque sí cumple con los premios Gracias Y que gracias que Radio 1 sí cumple Y que es la mejor emisora en todos los premios